El Salto del Tequendama es un lugar lleno de historias de misterio. La leyenda de Bochica y cómo tras un fuerte diluvio rompió unas montañas con su bastón para desinundar la sabana de los muiscas, puede que sea el mito más conocido sobre la creación del Salto del Tequendama. El emblemático Hotel Abandonado, creado en el año de 1923 por una firma alemana y abandonado en los años 80, trajo consigo el terror y las historias de misterio a este lugar. Pero, ¿acaso YouTube no está lleno de videos con estas historias? El día de hoy, en Voces del Terror, les presentaré una investigación de campo que realicé con Howard Gutiérrez, del canal Conexión Enigma. Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer el Salto del Tequendama. Recuerdo que en ese par de salidas estaba con unos amigos. La primera vez que fuimos, el plan era conocer. Así que inicialmente estuvimos al lado del hotel. Comemos la popular picada que se vende en dicha zona. Recuerdo que en ese primer recorrido, el clima estaba perfecto y la vista espectacular. Felipe nos dijo que más que ese lugar, que estaba por su belleza, el verdadero plan era ir al lugar donde la gente solía quitarse la vida y observar lo último que muchas personas vivieron antes de tomar esta fatal decisión. Para llegar a dicha zona, tocaba caminar por la carretera como quien se dirige a Bogotá. Y al momento de ver una especie de camino por un barranco al costado izquierdo, toca saltar el separador de la carretera, la naturaleza que hace parte del salto. Ese día, cada uno estaba más concentrado en hablar y en tomarse buenas fotos para Instagram que en la historia del lugar. Como estábamos prácticamente divididos en parejas, cada uno se subía a la piedra donde saltaba la gente y se tomaba una foto con la persona que iba. Aunque la imagen de una estatua de la Virgen que estaba al frente de nosotros, desde ese momento me causó todo menos tranquilidad. Unos días después, decidí volver con mis amigos. Queríamos hacer un reportaje del salto y ya no íbamos acompañado de ninguna de las chicas. Ese día, el ambiente era espectacular. La niebla no dejaba ver más allá de unos cuantos metros. El lugar se tornaba mucho más sombrío y teníamos todo preparado. Cámaras, micrófonos y demás. Lo curioso, fue el momento en que decidimos ir a la piedra de la Virgen. Cuando quisimos grabar, los equipos, incluyendo los celulares, se habían descargado. Tan solo una de las cámaras tenía algo de batería y alcanzamos a grabar algunas cosas. En mi caso particular, en el camino a la Virgen, había escuchado una especie de tarareo. Parecía una voz de una mujer y encantaba una canción muy a lo lejos. Pensé que era su gestión, que quizás tenía por el cambio que había sufrido el lugar, de acuerdo a la primera visita. De un paisaje espectacular a una niebla absoluta, adornado con nubes grises a las 5 y 30 pm. Cuando quisimos partir del lugar, mis amigos escucharon aquel tarareo que yo escuché. Me miraron y sin importar el estado del terreno, empezamos a correr. En la vuelta a la carretera, toca subir un pequeño barranco y no podíamos. El estado del terreno no nos lo permitía y hasta que no nos calmamos no pudimos subir. A partir de ese momento, el ambiente se puso más tenso entre nosotros y camino de nuevo al hotel. No cruzamos palabra. Cada uno buscaba asimilar lo que habíamos escuchado. En el momento de llegar al frente del hotel y esperar un transporte de vuelta a Bogotá, vimos muy a lo lejos como en ese lugar donde hace algunos minutos habíamos escuchado, algo se encendió, una pequeña luz. Quizás personas que fueron a acampar o algo así. Lo extraño es que no hay otro camino a dicho lugar y nosotros nos hubiéramos dado cuenta si alguien hubiera bajado. En fin, dicha experiencia no acabaría en ese momento. Cada uno llegó a sus casas y yo estaba sentado en mi sala. Estaba pensando en muchas cosas y por un instante pude sentir esa sensación de vacío que tuve al momento de mirar hacia abajo. Lo primero que hice fue coger mi celular y escribirle a mis amigos. Y curiosamente ellos también habían tenido una experiencia similar en los últimos minutos. Aclaro, ya todos estábamos en nuestras casas. Pasaron aproximadamente cuatro años y Voces del Terror nació. El misterio siempre había sido parte de mis pasiones y quería crear un proyecto dedicado a esta temática. Al tener la suerte de conocer a Howard Gutiérrez del canal Conexión Enigma, a quien considero como el referente del misterio nacional, decidí plantearle una colaboración con un video que quería hacer, pero que muy en el fondo me inquietaba. Un recorrido al salto del Tequendama. Después de cuatro años volvería a este lugar. Esta vez estaría acompañado de un amigo y mi novia, quienes junto a Howard se embarcarían conmigo en este curioso viaje. Cuando llegamos al hotel, el ambiente era idéntico al de aquel recorrido de antaño. Niebla densa, lluvia leve y cielo gris. Lo primero que hicimos fue comer unas arepas boyacenses que se vendían en el lugar. Recargar energías para el recorrido. Hablar un poco de la zona y recordar cómo en dicho hotel fue filmado una película en el año de 1988, conocida como Luciérnagas, que influyó en el aumento de la curiosidad de millones de personas por la supuesta actividad paranormal de dicho lugar. En la actualidad, el hotel cuenta con dos perros guardianes que se encargan de que ningún curioso acceda a la propiedad. Aunque decidimos ir en horas de la mañana para aprovechar de mejor manera el día, parecían las seis de la tarde de lo oscuro que se tornaba el cielo. La niebla por momentos era mucho más densa que lo que recordaba. Howard, a lo largo del recorrido, iba grabando cosas para su canal, mientras que yo, con mis acompañantes, realizábamos estas tomas que han visto a lo largo del video. La zona era mucho más confusa que hace algunos años. Caminamos por la carretera y yo buscaba esa particular entrada a la piedra donde se encontraba la Virgen. En ese momento, todos me seguían, porque yo era el único que conocía la zona. Pero el paso de los años había distorsionado mis recuerdos. Lo que sumaba a que gran parte de la zona tenía alambre de púas que anteriormente no estaba, hizo que nos perdiéramos buscando este particular barranco. Incluso, vimos una tumba conmemorativa en la carretera. Quizá alguna persona había fallecido en este lugar. En primera instancia, fuimos a un lugar que era de fácil acceso y que supuse que era el camino, pero que finalmente hacía parte de una empresa hidráulica que operaba en el lugar. Los trabajadores, muy amablemente, nos dijeron que nos habíamos pasado, que el camino se veía desde la carretera, pero que era comprensible que no lo viéramos por la espesa niebla que había en ese instante. Sus indicaciones fueron, sigan derecho como quien va para el hotel y cuando vean una recta, ahí es. Sus indicaciones fueron de utilidad, pero nos volvimos a equivocar en el camino, quizás por el ansia de llegar a ese lugar que les había contado. Esta vez accedimos a una zona mucho más amplia. Me intentaba recordar el camino y algo de esa zona se me hacía familiar. Los paisajes por momentos parecían sacados de Silent Hill. La naturaleza era la propietaria de dicha zona y de inmediato no lo hizo saber. Habían múltiples huecos. El pasto, en algunas zonas, era de un metro de altura aproximadamente. Cada paso era mucho más complicado que el anterior y en nuestra lógica deberíamos bajar para encontrar el río que nos guiaba a la cascada natural, mejor conocida como el Salto del Tequendama. Howard transmitía en directo, mientras que yo estaba intentando recordar el camino y estar pendiente de la integridad de mis dos acompañantes. En un momento, la novia de mi amigo me escribió una especie de oración de protección a la que nuestra reacción tras leerla fue como una risa nerviosa, ya que mi amigo y mi novia previamente habían dicho que sentían la energía de esta zona mucho más densa que en otro lugar y que no deberíamos bajar más. Howard y yo queríamos llevar la investigación hasta las últimas instancias, así que los convencimos. Seguimos bajando y encontramos una especie de cueva artificial, en la que bromeamos, pero se sentía como... extraño. Este punto iba a ser nuestro punto de retorno, ya que no pudimos avanzar más porque el lugar estaba muy inclinado y embarrado. Preferimos evitar un accidente, además era más que evidente que no era el camino correcto, pero quizás dicha sensación familiar fue la energía tan cargada que habíamos sentido. Curiosamente, bajando hacia esa zona que fue nuestro límite, los que vieron el directo de Howard en su Instagram se dieron cuenta de que fue más de media hora, pero la subida no nos demoramos ni cinco minutos en hacerla. Es como si la naturaleza no nos hubiera querido ahí. Cuando volvimos a subir, mi novia y mi amigo dijeron que ya no bajarían más. A pesar de que la niebla estaba más dispersa y había por fin encontrado el verdadero camino, la experiencia que tuvieron en el anterior lugar hizo que prefirieran quedarse en la carretera. Howard y yo decidimos bajar y ese barranco que yo recordaba se había hecho mucho más inclinado y las plantas que habían para sostenerse en su mayoría tenían espinas. Howard se encontraba con un problema en su rodilla y yo ese día me había aplicado la segunda dosis de la vacuna, así que tenía mi brazo izquierdo con una pequeña molestia. Por dicha razón, caí un par de veces mientras bajábamos. Mi miedo, más que un golpe, era la integridad de la cámara y tener, obviamente, buen material. Logramos descender y cuando ya podíamos caminar normalmente, nos encontramos con un particular muñeco colgado en una rama, que es el que están viendo en este instante. Los dos pensamos en algo relacionado a la brujería, pero preferimos no tocarlo y seguir adelante. Por fin, después de horas de recorrido, habíamos llegado a este particular lugar. Recordé inmediatamente lo que había escuchado con mis amigos en esa misma zona hace algunos años y volví a ver de cerca esa estatua de la Virgen. No habían pasado ni dos minutos desde que habíamos llegado a esta zona y escuchamos algo muy raro, como si algo gigante hubiera caído a lo más profundo de la Cascada del Salto. La atención queda flor de piel y, la verdad, no estaríamos preparados para lo que sucedería a continuación. Hemos llegado. ¿Se escuchó lo que yo escuché? Sí, 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 sí. Tranquilo. ¿Va a hacer una toma? ¿Qué sonó? No sé, pero sonó durísimo. Suspiro. Tranquilo, venga. Venga. Vamos a salir de acá. Bueno, no, tenemos que grabar. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Tenemos que grabar. Tras escuchar este grito, mi pulso se aceleró de una manera increíble. Tanto Howard como yo sabíamos que teníamos que salir de allí. Más que el miedo a un fantasma, lo que pensaba en ese momento era que alguien nos quería jugar una broma y que en caso de que nos quisieran robar o algo así, no podríamos defendernos. Howard estaba mal de su rodilla y yo tenía en una mano la cámara y en el otro brazo un dolor muy fuerte porque la vacuna ya me estaba haciendo más efecto y, aparte, pues, de los golpes que había tenido, habían sido sobre ese brazo. Lo único que hicimos fue llamar a nuestros acompañantes y decirles que vinieran por nosotros. Ellos decidieron bajar al escucharnos tan asustados y nos dispusimos a grabar de nuevo la intro y salir lo más rápido posible de ese lugar. ¡Ey, qué más gente de Voces del Terror! El día de hoy estamos en el salto del Tequendama. Estamos en el punto donde la gente solía decidir perder su vida. Se tiraban por ese abismo. Ahorita van a ver algunas tomas. Pero bueno, hoy tenemos la participación especial y una colaboración increíble del señor Howard Gutiérrez. Howard, ¿cómo estás? ¿Qué tal, queridísimo pueblo del Misterio? Aquí pendientes, trabajando en colaboración para apoyar el Misterio Nacional. Y nada, es una experiencia súper brutal. Recuerden, después de este video pueden pasar a mi canal. Vamos a tener una colaboración entre los dos canales con la temática del salto del Tequendama. Y nada, no chingada participar en este canal. Cuando quisimos volver, ya estábamos avanzando y se me ocurrió la idea de volver yo solo y grabar a manera de GoPro como se vería una persona que fuera sola a este sitio. Pero como el cliché de las películas de terror, no debí separarme del grupo. Cuando me dispuse a encontrarme con ellos, el camino no era igual de claro. La niebla había vuelto. Y la lluvia leve caía. Yo no veía el muñeco que encontramos en la bajada. Al parecer, me había perdido. Y bueno, no sabía cómo volver a subir. Intenté llamar por celular, pero ninguno de los tres me contestaba. Mi solución fue empezar a llamar a uno por uno en voz alta. Hasta que mi novia me contestó y logré guiarme con su voz. Era extraño, porque desde que decidí volver, nunca me sentí tan solo. Es como si algo me hubiera acompañado mientras volví a reunirme con mis amigos. Bueno, y les cuento un poquito de lo que pasó allá abajo. Bajábamos normal. Primero, pues nos perdimos horrible. Estábamos por donde no era. Después dijimos, bueno, salgamos otra vez a la carretera. Busquemos el camino. ¿Qué nos vamos a buscar? Primero, pues el terreno es horrible en este clima, imagínense. Es durísimo. Me terminé de joder la rodilla, eso sí. Aquí se rodó. Literal. Se rodó varias veces. Por ahí van a aparecer tomas. Pero más adelante sí fue un poco tedioso, angustiante. Porque comenzamos a escuchar un sonido como de un camión. Pero no el camión como de unos carros que acabaron de pasar, sino que como si algo grande, la maquinaria cayera al fondo. Exacto, un golpe durísimo. Durísimo. Entonces, ahí van a ver parte de lo que yo alcancé a grabar. Que estamos diciendo como que chito, chito, si escucho, si escucho. Renaz. Y después, pues el famoso grito. No, y para colmo de males, es que eso fue lo curioso. O sea, ya estábamos en tensión, ¿no? Ya estábamos como, parece que acabo de sonar. Escuchamos un grito. Y lo primero que pensamos fue, marica, nos están asustando, es alguien por ahí. Sí. Y fue como, bueno, nos pueden robar, nos pueden robar. Ese es el miedo más grande, que haya alguien allá metido y empieza a... Sí, exacto. O sea, hablábamos como, bueno, que hogar tienen algo y llamo de idea. A mí me acabaron de vacunar el día de hoy. Le buscaron la segunda dosis. Tengo el otro brazo vuelto, nada. Deseamos como, bueno, llega alguien y ¿qué hacemos? Además que las otras dos personas, nuestros compañeros, se habían quedado arriba, ¿no? Yo fue como, marica, ¿qué hacemos? Yo lo único que les decía, él es como, bueno, no, vamos. No, marica, esperemos. Yo pensaba... ¿Puedo seguir? Sí, yo pensaba como, marica, nos quedamos ahí, es alguien jodiendo. Se nos acerca, nos asustamos y uno no sabe cómo reaccione. Pero sí fue curioso, ya después los llamé a ellos, bajaron y como que se puso tranquilo, pero no sabemos. O sea, yo hice... Sí, ya, ya. El grito pudo haberse algo imporiendo, la verdad. Ya quizás no como la parte del mío, pudo haberse algo imporestando. El primer sonido, no sé qué fue. O sea, la verdad, se escuchó durísimo, como si algo hubiera... O sea, no sé si puedes acercar acá a ese os. Como si algo hubiera caído allá, ese abismo. O como, digamos, no sé, un atracto, un bolo se hubiera tirado allá. Así fue duro el sonido. Finalmente comimos una picada en uno de los negocios que queda al lado del hotel y hablamos de lo que sucedió. Mi conclusión fue que al tantas personas haberse quitado la vida en este lugar, sus últimos pensamientos quedaron en dicha zona, cargando este terreno con tristeza y desolación. De igual manera, la estatua de la Virgen en esta ocasión me reflejó un sentimiento de melancolía en sus ojos. Pero siento que en los últimos instantes en ese recorrido que yo hice solo, algo me acompañó. Quizás fue lo mismo de aquella lejana visita. Déjame tus conclusiones o pensamientos en la caja de comentarios. Agradezco a Sebastián y a Adriana por su compañía. Visita el video de Howard, que más que ser un video, parece una película de gran calidad. No olvides apoyar el misterio nacional. Mi nombre es Lennon y esto es Voces del Terror.